Revivirán al dodo, una ave no voladora extinta desde el siglo XVII. Según Infobae, este plan futurista es posible ahora ya que la empresa startup multimillonaria Colosal Biociences ha descifrado el genoma completo del dodo. La genetista principal del proyecto, Beth Shapiro, indicó que los científicos no pueden recrear la vida desde cero, por lo que tendrán que encontrar una manera de poner los genes específicos del dodo en el embrión de un animal vivo. Posteriormente, el plan final sería introducir las aves en el país Mauricio, donde vivían antes de que los humanos las exterminaran. Aún así, según Science Alert, la empresa ha recaudado otros 150 millones de dólares para el proyecto, por un total de 225 millones de dólares desde el 2021. Según Bloomberg, la última inversión valora la puesta en marcha en 1.500 millones de dólares. Ewan Birnes, subdirector del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, que no está involucrado en el proyecto, afirmó que hay preguntas éticas obvias cuando se piensa en crear una especie con el objetivo de liberarla en la naturaleza. Cuestionó el propósito real de la destinación de tal cantidad de recursos que podrían ser usados en la preservación y cuidado de las especies que actualmente se encuentran en peligro de extinción. Más información ampliada sobre este tema en nuestra página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales.